Potosí, efectivamente el próximo domingo 11 de agosto vamos a correr por la vía más rápida de San Luis Potosí corriendo, trotando, caminando para darle una mejor utilidad y sobre todo una vista y una promoción de San Luis Potosí y de los municipios importantes. Gracias a los compañeros también de los medios de comunicación que nos acompañan amablemente. Voy a pedirle al señor director general del Instituto Potosino del Deporte a Zacarías Gutiérrez y a Tramable y dirigimos unas palabras con la representación personal del señor gobernador del Estado. Gracias, buenos días tengan todos. Estimado presidio, amigos de los medios de comunicación, es un honor para mí hoy representar al gobernador constitucional del Estado, el doctor Fernando Toranzo Fernández, quien en estos momentos se encuentra en la Ciudad de México gestionando recursos para el Estado. El doctor Toranzo me hizo responsable de extender el agradecimiento al comité organizador para la realización de este evento, porque los que estamos aquí coincidimos que San Luis Potosí es de los mejores lugares de México para la práctica deportiva, por su ubicación geográfica, por su clima, altitud, lugares emblemáticos con los que contamos y por las magníficas instalaciones deportivas, públicas y privadas. Este medio maratón de la Ciudad de San Luis Potosí es un evento para gozar nuestro gusto por correr, para cumplir nuestros objetivos, bajar tiempos personales y también para disfrutar nuestra capital, ya que el recorrido ha sido diseñado para visitar puntos representativos o históricos de nuestra ciudad. Deseamos la mejor de la suerte para que los organizadores cumplan con sus expectativas y que cada uno de los participantes disfrute de este evento. El gobernador Toranzo se anticipa a felicitar a cada uno de los miembros del comité organizador, así como de los corredores y familiares de los mismos para que el evento esté a la altura de lo que buscamos y trabajamos para nuestro Estado. Su participación y esfuerzo siempre serán importantes e indispensables. Disfrutemos así el medio maratón de la Ciudad de San Luis Potosí. Muchas felicidades y enhorabuena. Muchas gracias al director general del Instituto Policinos del Deporte, Armando Zacarías Gutiérrez. Vamos a hacer entrega de los números, los que van a participar en esta vía rápida de San Luis, desde la monumental hasta la bandera. Número 1. Por favor, la licenciada Laura Estadio Corral. La licenciada Laura Estadio Corral, el público número 31, para que dé fe de este gran evento. De igual manera, para la señorita Nadia Estefanín Méndez Morales, ya sea que corra ahí yo, que corra el señor notario. La licenciada Laura Estadio Corral.